Surgió de la sombra y en ella se envolvió, cubriendo el infinito de su abismal cielo, bramó tan fuerte que ensordeció al silencio, sin saber que su eco instauró la soledad. De sus negros ojos brotó una nueva noche, llorando estalactitas detenidas de olvido. En el lecho glacial de sus penas durmió su oscuro corazón de cristal. Príncipe guardián de infinitos perdidos, naciste en los enigmas del Chamajpacha, donde agua, fuego, tierra y viento son cuento, penumbra y sentimiento. Magos de oculto tiempo forjaron su corona con negro basalto y piedra imán. Así se consagró el centinela de las tinieblas, destinado a fundar el imperio Anti. Cuentan piedras que el profeta del olvido viajó por las entrañas del tiempo, marcando a su paso huellas indómitas en tectónicas fallas del mundo. Así, bebió la noche con Gilgamesh, danzando entre hierofantes y cuberonios, antropos de Mu le prodigaron sabiduría, sirenas y atlantes cantaron su despedida. Su retorno al Taipi desató cataclismos, cuando llovió semen de su niebla eterna. Penetrando surcos fértiles en la mapacha, vio brotar del humus la estirpe Anti. Su pueblo habitó milenios bajo la bruma, hasta que rotó el presagio del destino. Cierta noche, el soberano soñó con un sol, llorando el final de su oscuro reino. Apresurado por ansias de eternidad, tatuó con su aliento la historia del más allá, en el cuerpo de los antis más temibles, presagiando el eterno retorno. Cuando el ojo de Wiracocha se abrió, amaneció el lenguaje de la luna, y el primer Wilkakuti petrificó a los antis bajo la perpetua luz del Tijuana. Chiar Jaque puso la luna delante del sol, provocando el eclipse de su huida. Pero un parpadeo no fue suficiente, ante la mirada fulminante del nuevo dios. En el horizonte del pueblo de alturas, yace por siempre su figura pedernal, custodiada de cerca por el cóndor blanco, guerrero protector de las cumbres andinas. Su extraña energía, silueta y frío color, hizo que los habitantes del Chuquiago lo evoquen como muela del diablo. Mas el pueblo que circunda bajo sus pies, lleva desde siempre el nombre de Chiar Jaque. Y puedes vivir sin creer esta historia, pero en el monolito Pacha está escrito, que el día en que sucumba el Wiracocha, las flores del carbón extenderán sus pétalos, volcando el imán de la vida, para hacer latir una vez más el corazón subterráneo del oscuro cielo. Si el susurro nocturno acompaña un desvelo, abriendo tus ojos al encantado misterio, lo verás caminando sobre la bruma por los amaneceres de invierno. ¡Gracias!